¿Se han preguntado por qué lo bizarro, perturbador y extraño es tan criticado? Pues, la respuesta es a que no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas y por eso explotan nuestras críticas y a pesar de que no son tan bien vistas hoy les vengo a traer, los 5 artistas más bizarros, extraños y perturbadores que existen. Número 5. Akatapasia Grey. Quizás ya has visto a este personaje gracias a Dross, pero si no la conoces, verás lo que ella hace. Akatapasia, es una escritora y taxidermista, o sea que diseca animales, pero ella lo lleva más lejos, haciéndolo de una manera más grotesca, pero sin duda muy peculiar y curioso, aquí algunas de sus obras. Akatapasia es una gran artista que realmente merece mucho conocimiento, desde cubrir con cuero hasta intercambiar partes de animales con otros la convierte en una gran artista en el horror, sin nombrar que es algo único y perturbador. Número 4. David Zerli. Quizás este artista no esté especializado en el horror, pero este vídeo tampoco está centrado en esto. Este hombre es escultor, pero, aunque no sea horror, es muy bizarro y también algo gracioso. Él esculpe obras bastante grandes, y también a personas pero de una manera singular y sus piezas están esparcidas por muchas partes de pleada. Sus obras son estas. Según algunas personas, sus piezas son vandalismo y poco ético, juzguen ustedes, pero dejando esto atrás, podemos ver el empeño, y su gran manera de trabajar, que es simplemente genial. Número 3. Patricia Paxinini. Patricia Paxinini. Es una escultora australiana con la capacidad de imprimir un gran realismo en cada una de sus obras acompañadas de bestias y criaturas que salen de su cabeza, haciendo esto altamente bizarro y a veces asqueroso, pero sin duda es muy raro pero encantador al mismo tiempo, ya que podemos ver en cada detalle de su escultura que todo está muy bien logrado. ¿Quieres saber de qué hablo? Pues aquí una probada de lo que hace. Muy muy bizarro, adivino que no se compara a nada de lo visto antes. La desnudez es uno de sus fuertes, ya que marca cada detalle en la escultura, sin duda, Patricia Paxinini es una gran artista. Número 2. Bizarro, pero sin duda alguna no podemos negar que es muy bueno en lo que hace. Si quieres más puedes buscar su sitio web, por Google, o su foro de Deviantar. Número 1. Ana Barney. Ana no es una pintora, tampoco es culpe, no es fotógrafa 3D, no es taxidermista, es cantante de música gótica del grupo Sopora Termus en The Ensemble of Shadows, ¿pero qué tiene de especial? Es su singular personaje, ella misma, es una persona de lo que se sabe poco, no se sabe cuál es su sexo, dicen que es hombre pero se representa como mujer, tiene fotos de ella desnuda pero no se distingue su órgano sexual aparte de que no tiene senos, aparentemente está en una crisis existencial, es una persona fría, triste y sin importancia de sus fans, ella solo le gusta estar con los espíritus, habla con ellos y les canta, mas no le gusta dar conciertos a humanos refiriéndose a que solo canta en vivo ante seres de otros mundos, su música es la de cualquier otra música gótica, de tristeza, muerte, espiritualidad, historias todo con esos toques perturbadores en sus vídeos musicales, realmente no se si esto solo sea un personaje o sea cierto, pero sin duda ver algún vídeo, o simplemente una foto de esta persona te deja con un mal sabor de boca y puede transmitirte su tristeza y sus mensajes. Ella se toma muy en serio todo esto, son pocas las entrevistas que le han hecho y no muestra interés en todo esto. En la descripción te dejo un vídeo musical de ella, que a cualquier persona que lo vea le parece muy bizarro y aterrador. ¡Gracias!